Nosotros siempre hemos dicho que el problema de la pandemia era cuando nos podía colapsar el sistema sanitario público y no poder atender a la población de COVID o de cualquier otra patología. No estamos en esa situación, hemos aumentado en hospitalización, pero estamos en una situación todavía relajada dentro del sistema sanitario público andaluz y todos esos parámetros se tienen en cuenta a la hora de tomar las decisiones. Seguimos en pandemia, la gente puede entrar, puede salir y se puede mover, pero la vacunación no es el salvaconducto. Yo quiero recordar que personas vacunadas seguimos siendo vectores y transmisores de la enfermedad porque nos contagiamos. La vacuna lo que nos hace es no tener la enfermedad grave, pero sí que nos podemos seguir contagiando y seguir siendo vectores. Todos los expertos lo dicen, aquí las medidas de seguridad se tienen que seguir manteniendo a pesar de estar vacunados. La mascarilla y la distancia de seguridad son fundamentales y serán fundamentales durante mucho tiempo más.